¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a las pruebas de gaming del Galaxy S9 Plus en pleno 2023 Donde vamos a probar los títulos más aclamados por ustedes Vamos con las especificaciones del Galaxy S9 Plus Recordemos que este equipo viene en dos versiones Para que no vayas a cometer el error de comprar la peor versión Que en este caso es la versión con el Exynos 9810 y su GPU la Mali G72 MP18 Y luego tenemos al Snapdragon 845 para la versión más Pro Que viene acompañado de la GPU Adreno 630 En cuanto a estos dos dispositivos obviamente yo te recomiendo la versión con el Qualcomm Snapdragon 845 Aunque el dispositivo se ponga bastante cachondo cuando le exijamos al máximo Este teléfono viene acompañado de una pantalla Super AMOLED compatible con HDR10 Y posiblemente al ser un dispositivo que ya tiene tiempo en el mercado Cuente con pantalla fantasma Tamaño del panel 6.2 pulgadas a resolución 1440 x 2900 píxeles en formato 18 novenos Lo que nos deja un total de 529 píxeles por pulgada Tengo que dejar en claro que para estas pruebas no utilizamos la máxima resolución de la pantalla Sino que utilizamos resolución Full HD para tener mejor experiencia en temas de gaming Y también el drenado de la batería no sea tan brutal El equipo viene acompañado de 6 GB de memoria RAM para todas las versiones Aunque hay una versión de 4 de RAM pero realmente yo nunca he visto un S9 Plus con 4 de RAM La mayoría son 6 de RAM En cuanto a versiones de almacenamiento tenemos 128 o 256 GB en tecnología UFS 2.1 Donde el teléfono se ve un poco afectado es en cuanto a la batería Ya que solo tenemos 3500 mAh Y al día de hoy con su degradamiento es notable que solo tengamos 4 horas de pantallas full temas de gaming Aunque tenemos carga rápida de 15W la cual para el tipo de batería actualmente le queda super bien El dispositivo carga bastante rápido alrededor de 1 hora con 30 minutos Nada mal para una batería de 3500 mAh Aunque en temas de gaming si se drena muy rápido la batería Iniciamos con el God of War el cual corre a 60 fotogramas en el emulador de PSP Sin necesidad de tocar alguna configuración extra Y en PSP x 3 Recuerden que viene configurado predeterminado en PSP x 2 Lo pasamos a PSP x 3 y tenemos 60 fotogramas bastante estables En algunas situaciones puede ser que tengamos una pequeña oscilación Hasta 58 fotogramas pero no es nada que no podamos pasar por alto Teniendo en cuenta el precio del dispositivo actualmente Y que corre mejor este tipo de emuladores que gamas bajas actuales También probamos algo más sencillo siempre en el emulador de PSP En este caso tenemos su Calibur en el cual 60 fotogramas bastante estables Así que si corre el God of War, si corre su Calibur Ten en cuenta que la mayoría de títulos de PSP los podrás emular sin problema alguno F por este título yo sé que ya no está disponible Disponible muy lamentable el Apex Legends Pero lo utilizamos en el Galaxy S9 Plus en sus últimos momentos Y bueno como prueba de rendimiento gráfico Cabe destacar que con gráficos Ultra HD y la máxima tasa de cuadros por segundo posible Tenemos 40 fotogramas super estables Obviamente podíamos obtener 60 fotogramas pero disminuyendo los gráficos hasta normales o bajos En todo caso no se nota mucho la diferencia pero en gráficos Ultra HD obviamente da mucho mejor gusto jugar este título Pero no está nada mal, 40 fotogramas, la mayor tasa de cuadros por segundo posible Y gráficos Ultra HD para este Snapdragon 845 no está pero es que nada mal Teniendo en cuenta que un gama media o gama media baja o gama baja actualmente le cuesta un poco Bueno le costaba correr un poco el Apex Legends en el momento en que todavía estaba disponible Lastimosamente ya no es así Así que adiós Apex Legends El título que muchos esperaban y que todos aclaman para el Galaxy S9 Plus Este dispositivo es muy buscado para correr este título en específico Y estoy hablando del Free Fire Con todo a gráficos Ultra si en teoría los gráficos de cartón hoy en día son Ultra Este dispositivo es capaz de correr el Free Fire sin problema alguno a 60 fotogramas Lastimosamente cuando estaba realizando las pruebas de gaming creo que van a notar Que no active el contador de fotogramas ni el uso de la GPU Lastimosamente para las tomas no lo active Pero más adelante active esta función y obviamente anote los datos para comentárselos en este video De temas de gaming del Galaxy S9 Plus Y el Free Fire corre a 60 fotogramas sin problema alguno con los gráficos en Ultra Significa que la carga gráfica no es tan alta para saturar al Qualcomm Snapdragon 845 Porque el dispositivo en general con el Free Fire no se pone para nada cachondo Pero hay un título de gaming el cual si pone muy cachondo El Galaxy S9 Plus lo pone tan cachondo como cuando tu ves los videos de Diddy Wings Y estoy hablando específicamente del Cold Mobile En cuanto a calidad gráfica tenemos opción baja, opción media, opción alta y opción muy alta En todo caso si configuramos muy alta lastimosamente no podemos utilizar la configuración máxima en cuanto a los fotogramas Así que tenemos que limitarnos a calidad alta y tasa de cuadros por segundo al máximo Ya que tenemos diferentes categorías baja, media, alta, muy alta y máxima Y la configuración que vamos a utilizar es alta más los cuadros por segundo al máximo Y con esta configuración la cual es la máxima permitida podemos tener una estabilidad entre 45 a 50 fotogramas En alguna ocasión en la cual tal vez le cuesta un poquito el procesado de imagen Tenemos hasta 44 o 43 fotogramas pero no se baja de esa media 45, 47 y para jugar el Cold Mobile a esa calidad yo considero que está súper bien Ahora podemos reducir un poco más la calidad gráfica para obtener una mayor tasa de cuadros por segundo Claro que sí y es lo que yo recomendaría en todo caso Quieras ser bastante competitivo en este título de gaming Pero de por sí con esta configuración ya se puede ser muy competitivo Y si bajas la calidad gráfica y siempre mantienes la tasa de cuadros por segundo al máximo Que es lo que yo recomiendo Puede ser muy competitivo en el Call of Duty Mobile Y finalizamos con un título el cual pone bastante cachondo al Galaxy S9 Plus Si lo pone mucho más cachondo que cuando estás viendo los videos de DD Wings Y estás con todo con el... Tenemos el Galaxy S9 Plus el cual está corriendo Fortnite Y este título de gaming es bastante exigente para ese Snapdragon 845 en pleno 2023 Tenemos una media de 26 a 30 fotogramas ¿Recomendaría este dispositivo con esta configuración para el Fortnite? Realmente no Y es que la calidad gráfica a pesar de estar en medio Y en teoría con la calidad 3D al 75% Se comporta con demasiada lag en situaciones donde necesitas mucha fluidez Entonces 30 fotogramas en pleno 2023 Como que se quedan demasiado cortos para el Fortnite Así que no es un dispositivo que compraría específicamente para comprar Fortnite Aún así puedes correr el Fortnite en este dispositivo móvil sin problema alguno Claro que sí Obviamente es muy evidente que este título de gaming con tantas bajadas de fotogramas No te va a permitir ser competitivo Entonces como que no es muy recomendable para el Fortnite en pleno 2023 Muy bien hemos llegado hasta el final de este video Espero que te haya gustado Si quieres recomendar algún título de gaming que quieres que probemos próximamente en nuevos dispositivos Lo puedes dejar en la caja de los comentarios Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!